hola a todos sean muy bienvenidos a otra clase del canal trilingüe y en la clase de hoy tendremos un contenido que fue pedido por los alumnos y los suscriptores del canal que es una clase acerca de pronunciación y cuál es la mejor manera de hacerla especialmente para brasileños y cuáles son los problemas que generalmente suelen tener los brasileños a la hora de hablar a la hora de pronunciar a la hora de leer así que vamos a utilizar un poema de eduardo galeano no sé si lo conocen eduardo galeano es el señor este que está aquí al lado era uruguayo murió en 2015 y fue periodista jornalista escritor y una persona extremadamente importante y conocida en suramérica y en el mundo y en españa así que vamos a utilizar un poema de él como el modelo para la pronunciación y me gustaría que ustedes estuvieran prestando la debida atención porque vamos a ver cada fonema de cada palabrita ok como yo le dije a ustedes tenemos aquí la primera parte del poema y en vermelho los fonemas que generalmente podrían causar algún tipo de problema vamos comenzar inicialmente volé lelo completamente y después yo paso para cada partezinha está sublinado volé lentamente un hombre del pueblo de neguá en la costa de colombia pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás vamos lá vamos comenzar ali porque que coloque en vermelho un con nombre generalmente a gente tiene una tendencia a cuando tiene un m o un n no final de una palabra y nos habla un en el final de la palabra hay que pronunciar la palabra hay que pronunciar la así que decimos un 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 sólo que a medida que a gente fala un una yo ya engancho con som la próxima palabra alí y lo que torna ainda más natural que es hombre y observem que el h y es mundo tá entonces nada de pronunciar h en ulja y no hombre entonces a gente llama un nombre un nombre Después a gente tem ali El nombre, la letra E Entonces, las E's Son siempre fechadas El nombre del Observe aquí Siempre pronunciar la letra L Independiente del comienzo Meio o fin de la palabra El nombre del Pueblo Pueblo Ali a gente tem E fechada O fechada El nombre del pueblo de Neguá Que independiente de estar con acento O Neguá usas Siempre serán abertos Y muy bien abertos Vamos para el próximo En Novamente un N En la costa de Colombia Entonces a gente tem ahí Duas palabras con O En la costa de Colombia Y después a gente tem otra con O Que es Pudo Porque a gente tem una tendencia A transformar ese O No U Então Pudo E não Pudo Pudo Subir Al alto Aqui eu já estou enganchando Ó A aberto L Sendo pronunciada Al Só que eu também tenho outro aqui Outro Al Então eu junto tudo e falo Al alto Subir Al alto Cielo Aqui a gente tem E a la Vuelta A la Vuelta Muito comum que me inicia Principalmente Tienes problemas con El sonido de la V Así que Y a la Vuelta Contou Contou Acá tenemos la palabra Dijo Dijo Esta letra se llama la J Así que Dijo Que había contemplado E no contemplado Contemplado Aqui a gente tem N E N E P L A O Contemplado Tá? Cuidados quadruplicados aqui Desde Este som aqui Você pode pronunciar A já Como eu faço A já A já Então tem várias possibilidades E aqui também a gente tem O som Duplicado Da R Desde Allá Arriba Arriba Ok? Este som De la vida De nuevo La vida Humana Observem que aqui A gente tende Por conta do português A falar Humã Humã Com o som no nariz Humana Abierta Vale? E dijo Que Somos Somos E não somos Porque em português A gente pega esse O E fala Som Mais ponta do M Aí quando chega no segundo Transforma num U Aí fica Somos Pero em espanhol Somos Somos Uma O Outra O Somos Um mar De Fueguitos E O Fueguitos El mundo Es eso Reveló Um montón Olha que o N Sendo pronunciado Novamente Um montón De gente Um montón De gente Um mar De fueguitos Aqui não precisa ser tão forte Mar Vale? Cada persona O Brilla De novo Com Com Luz Própria Em português A palavra é Própria Só que a gente Tende a falar Própria Ok? Então já está Meio caminho andado Fala Própria Própria Apropiarse Própio Propria Entre Todas E Entre Todas Las demais Vale? Vale La segunda parte Del poema negaleano Acá la tenemos Y La voy a leer Y después Hacemos lo mismo No hay dos fuegos Iguales Hay fuegos Grandes Y fuegos Chicos Y fuegos De todos Los colores Hay gente De fuego Sereno Que ni se Entera Del viento Y gente De fuego Loco Que llena El aire De chispas Algunos Fuegos Fuegos Bobos No alumbran Ni queman Pero otros Otros Arden la vida Con tantas ganas Que no se pueden mirarlos Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende Vamos lá Para los detalles Vamos lá A gente Tiene aquí No Cuidado Para no Falar No Isso va Para italiano No No hay dos O O O Ali Dos No Dois Dos fuegos Iguales Fuegos Con e Iguales Con e E también Lembrar De pronunciar L Iguales Iguales Hay fuegos Grandes Abierto Grandes Lembre que eu tendo a Digamos que exagerar um pouquinho Um pouquinho de nada Nos sons Para que Para dar énfase Então Grandes E fuegos Chicos Chicos Como Lembre do CH Tá? Do som CH Nada de chicos 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 Chocolate E lo que sea E fuegos De todos Los colores Observa Conta Dio Que tem aquí Todos Los Colores Sempre O Lembrando que Cor Em espanhol É masculino Então A gente Los Colores Tá? Hay gente Aqui a gente tem Uma sequência De E Hay gente De fuego Sereno Que Ni Se Entera Se Entera Enterarse Del Viento Então Sempre preste Atenção E É Uma vez Que Você Aprende Que Es São Sempre Es São Sempre Os Eles Têm Que Ser Pronunciados N E M Não Tem Mais Erro Ok Ainda Que Você Não Tenha Por Exemplo No Começo Iniciando Muito Vocabulário Tenha Muito Costume De Falar A A Fonet Que Vai Ficar Super Correta Porque A Relação Do Que Está Escrito Com Que É Falado É Extremamente Alta Então Aprendeu Sons Aprendeu A pronunciar Bem E Gente De Fuego Loco Que Llena Que Llena Que Llena El Aire De Chispas Chispas Chicos Chispas Algunos O Fuegos 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 Bobos O O Bobos No Alumbran No Alumbran Estoy Pronunciando La L No Alumbran Y La N Ni Queman Pero Otros Otros Arden La vida La vida Con tantas Abierto Tantas Ganas Que No Se Puede Se Se Puede Mirarlos Sin Parpadear Ok Gente Fase Isso O Se Exicio Y Quien Se Acerca Se Enciende Vale Ahora voy a leer Todo el poema Para que puedan ver Cómo se pronuncia Y Después Pueden hacerlo Vale Un hombre Del pueblo De Neuá En la costa De Colombia Pudo subir Al alto cielo Y a la vuelta Contó Dijo Dijo que había Contemplado Desde allá Arriba La vida Humana Y dijo Que somos Un mar De Fueguitos El mundo Es eso Reveló Un montón De gente Un mar De Fueguitos Cada persona Brilla con luz Propia Entre todas Las demás No hay dos Fuegos Iguales Hay Fuegos Grandes Y Fuegos Chicos Y Fuegos De todos Los colores Hay gente De fuego Sereno Que ni se Entera Del viento Y gente De fuego Loco Que llena El aire De chispas Algunos Fuegos Fuegos Bobos No alumbran Ni queman Pero otros Otros Arden la vida Con tantas Ganas Que no se Pueden mirarlos Sin parpadear Y quien se Acerca Se enciende